Bueno, pues segundo capítulo de 30-50 límites de velocidad con Marcos Reijo. Marcos, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí a 30-50. A 30-50, es algo que nos tenemos que acostumbrar. Fíjate, ahora vamos por la avenida de Madrid y tenemos que ir a 50. Como puedes observar, nos pasa a todo el mundo. Nosotros vamos a 50 y la gente nos pasa. Porque claro, aquí a 50 se puede decir que no va casi nadie, van a 60-60 y algo. Es lo malo. Entonces, ¿qué le pasa a un coche cuando, por ejemplo, ahora un coche que no salga de la ciudad de Vigo, que use mucho 30-50, 30-50, un coche térmico, ¿qué riesgos corre? A ver, los riesgos que corre son de tipo mecánico. Evidentemente las mecánicas y los sistemas de antipolución que montan los coches están pensados para un uso mixto, donde evidentemente no pasa nada porque tú un día circules a baja velocidad de forma continuada, pero sí que necesita un uso mixto, donde tenga oportunidad, digamos, de, ya no se trata tanto de correr como de ir, digamos, alegre de revoluciones, como se suele decir. Es decir, no estamos hablando de que haya que ir a 160, ni muchísimo menos, pero sí que es bueno, pues que el coche necesita, por veces, ir a altas revoluciones, a revoluciones medias, vamos a decir, ya ni siquiera altas, donde los sistemas de antipolución tengan oportunidad, digamos, de quemar todas las acumulaciones de partículas de gases de escape que van quedando ahí y que en esos tramos donde el vehículo, pues a lo mejor, pues va a 2.500, 3.500, 4.000 revoluciones por minuto, el coche pueda iniciar ciclos que tiene de regeneración para el filtro de partículas, para el catalizador, donde pueda hacer limpieza de esos circuitos. Si no lo hacemos, si un coche, digamos, tiene una utilización continuada, vamos a decir, para que todos nos entendamos, tipo taxi de ciudad, que a estas bajas velocidades, pues lo que va a pasar es que vamos a ir obturando, vamos a ir taponando los sistemas de descarga de gases y llegar a un momento, bueno, que nos puede dar algún tipo de fallo mecánico, sí. En el capítulo 1 fuimos por muchísimas calles de 30, ¿no? La gran mayoría que son de 30 dentro de una ciudad, en este caso la ciudad de Vigo, y nos hemos encontrado con un tema, que cogíamos casi todos los semáforos en rojo, salir en 30, salíamos de uno, caíamos en otro, o sea, era continuamente el para arranca, para arranca, para arranca. Ahora mismo vamos en un vehículo 100% eléctrico, no tenemos problemas. Al final las mecánicas sufren y las mecánicas están pensadas para un uso mixto, a la larga lo que nos va a ocasionar, visitas al taller, visitas al taller. En contrapartida, en el coche eléctrico, pues evidentemente, el coche eléctrico puede circular a un kilómetro por hora, exagerando la nota. Eléctrico, híbrido enchufable. Exactamente, igual, claro, donde realmente estamos hablando de un motor eléctrico, que claro, es muchísimo más sencillo, y donde realmente es una batería y un motor eléctrico que está pensado para poder circular de forma continua, pues a esos 30 km hora, de forma continuada, sin ningún problema. Y además, con la comodidad de que no hay embrague, de que no hay tirones, no hay cambios de marcha, ya sean con cambio manual o con cambio automático, es decir, aquí lo que tenemos es un convertidor que evidentemente hace la conducción muchísimo más suave. Y ahora vamos a entrar en una zona que es una zona de 30, ¿no? Ya en el primer capítulo vinimos por esta zona, vamos a poner el regulador, lo vamos a poner a 30, ahora veníamos de la zona de 50, vamos a ponerlo a 30. Hay coches térmicos que el limitador de velocidad no deja ponerlo a una velocidad tan baja. ¿Por qué? Porque precisamente el fabricante lo hace pues para preservar las partes mecánicas, porque un uso continuado a esa velocidad, pues evidentemente el coche sufre. En el coche eléctrico, al no tener esa limitación, lo puedes poner todo lo bajo que quieras. En el coche manual de embrague, pues evidentemente, cuantas más veces embrague es... Tú date una cosa, perdóname, en un coche manual aquí ahora tendríamos que ir en segunda. Correcto. Porque esto es a 30, tenemos caravana, estamos yendo a 25, 27, tendríamos que ir en segunda en un coche manual. Claro, y además como una particularidad, en este caso ahora estamos yendo pues de abajo. Claro. Entonces no tienes problemas de par motor, es decir, el coche empuja. Empuja. Si tú vienes en sentido contrario te vas a encontrar con la situación de que en primera vas demasiado... Revolucionado. Demasiado revolucionado, y en segunda va a haber momentos que el coche, cuando vayas a 20 y pocos, que el coche te va a quedar sin par motor, entonces vas a tener que estar cambiando continuamente entre primera y segunda, primera y segunda, cuando en un coche eléctrico, un coche híbrido enchufable, pues evidentemente ese problema no lo tienes, es par constante, nunca te va a faltar pecho en el motor y evidentemente no hay sufrimiento de partes mecánicas. Tipo coche híbrido o coche eléctrico, es a donde vamos, está claro, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, todo va en el mismo, en la misma maleta de viaje, me parece. Correcto, correcto, correcto. Con la ventaja además de, bueno, de los cinco ceros de estos coches, ¿no? De los coches eléctricos o híbridos, es decir, cero emisiones, cero cambios de marcha, cero ruidos, cero vibraciones, cero olores y, por supuesto, etiqueta cero.